Bienvenidos aquí a un nuevo video antes de empezar el video amigos estamos haciendo una colaboración con Maciel Vlogs, las que no la conocen ahí está mire ella, Maciel Vlogs ella hace muchos videos similares a los míos los invito ahí que si no se han suscrito con ella vayan y se suscriban amigos ella es buena persona, hace muchos videos muy buenos, interesantes buscando tesoros y ya saben denle apoyo de mi parte ya como dije, estaremos haciendo una colaboración con ella yo la miento aquí y ella me estará mentando allá en su página, pero como les digo vayan, suscríbanse, denle mucho apoyo, compartan sus videos, denle like y denle mucho amor, que ella es una persona, una guerrera una persona que le echa ganas a la vida, anda trabajando anda haciendo mil cosas, ella hace de todo en su página y por eso les hago la gran invitación así es que vayan, suscríbanse y denle mucho amor, ya saben, y ya saben continuamos con el video mi gente ahorita nos dirigimos a hacer una nueva búsqueda esperando, les guste el video ya saben Maciel Vlogs ahí te vamos con todos los poderes agárrate Maciel porque ahí te vamos hola, muy buenos días muy buenas tardes mi gente hermosa ¿cómo están? ¿cómo están? aquí los saluda Chivo Rodríguez desde la Florida, Estados Unidos esperando en Dios se encuentre muy bien cada uno de ustedes que está sintonizando este video el día de hoy aquí vamos mi gente a una nueva aventura a buscar tesoritos a la orilla de la carretera esperando pues encontrar cosas buenas y bonitas y gratis ya saben mi gente vivito los quiero y continuamos grabando mi gente vivito mi gente aquí empezamos la búsqueda al día de hoy aquí vamos pues deseenme suerte ya saben pues vivito los quiero y aquí vamos vamos a ver que hay por acá aquí a mano izquierda hay algo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver miren una TV una televisión está mojadita y todo pero vamos a llevarla para sacarle repuestos si no sirve pues nos la llevamos para repuestos es una Shark nos la vamos a llevar vean ahí está la televisión no sé si la logran vean ahí está este está mojadita pero la vamos a usar para sacar repuestos ya que pues adentro debe tener todo nuevo y pues no se diga más vamos a llevárnosla porque la pantalla está quebrada si la pantalla está quebrada vamos a colocar la mejor acostadita que se vaya acostadita ya pues ahí que se vaya este por acá hay unos muebles pero ya esto ya están dañados todo bueno vamos a darle a ver que más encontramos vamos a continuar vamos por aquí adelante hay otra hay otra hay otra tv que está tiradita vamos a vamos a llevárnosla si se ve en buen estado y como para sacar repuesto la vamos a llevar también vamos a a ir de voladita si está buena para sacar repuesto no la llevamos es esta es una es una LG es una LG y si no está dañada vamos a llevárnosla para repuesto esta si pesa un poco ya como ustedes saben estas televisiones no prenden pero lo de adentro está bueno y pues ahí vamos a sacar algo miren la pantalla ya está quebrada y todo eso es que ahí está llevamos dos televisiones ya y vamos a continuar ya saben aquí aquí pues nomás una televisión no prende o algo y ya la tiran aquí no van a arreglar las televisiones no las van a reparar no aquí se arruinó o ya no prendió o no sé qué pasa ya a la basura a tirarla y a comprar otra nueva no sé por qué ya que pues aquí pues es fácil es fácil agarrar algo pues aquí facilito nomás vas a la tienda y ya si no tienes dinero para comprarla en efectivo así rápido te la dan por pagos y te quedas dando que 25 dólares 30 dólares al mes y sucesivamente así hasta que la pagas hay muchas facilidades aquí para poder obtener cosas nuevas por pagos eso es que vamos a continuar mi gente a ver qué más encontramos el día de hoy ya que andamos aquí en la búsqueda ya saben pues ahí siempre vivitos pues a ver aquí hay algo aquí hay algo aquí hay algo vamos a levantar eso que está ahí vamos de una ahora que miren esto que está aquí está está bien bueno vamos a llevárnoslo ya como les dije pues estas televisiones ya ya no les sirve la pantalla no van a creer que algo más por acá pura caja por acá pura caja eso es que eso fue lo único y vamos ok mi gente miren por acá hay como que hay unas barras de pescar creo aquí vamos a vamos a ver si están buenas vamos a bajarnos y vamos a ir a ver si están buenas esas barras de pesca y nos las vamos a llevar vean son son varias barras de pesca vamos a ponerlas aquí así para que no se huelen ahí está ahí está vamos a dar la vuelta y vamos a ir aquí atrasito vi otras cosas vamos a dar la vuelta aquí mismo vamos para acá y vamos a dar la vuelta vamos a ver la cámara la poderosa vamos poderosa ya está toda toda viejita la cámara de la poderosa pero todavía le funciona bueno ahí estamos solo tiene cámara atrás no adelante no adelante no cámara atrás la poderosa bueno aquí adelantito hay una bicicleta que nomás le falta el sentadero el sillón donde uno se sienta y pues ya que está ahí en la orillita ahorita nos la vamos a llevar le falta vamos a vamos a verla primero vamos a vamos a verla vean aquí está aquí está la bicicleta ya hace falta llantas no más y la bicicleta no pero ya está ya está toda toda jodidita ya miren las llantas y todo eso está buena pero mejor que se la lleve alguien que en verdad le va a meter mano porque eso se necesita tiempo necesita tiempo hay que meterle hay que meterle algunas cositas y pues la verdad se me dificulta mucho vamos a continuar vamos a continuar a ver que a ver que más encontramos vamos vamos a darle a ver que más encontramos por acá vamos pues vamos vamos aquí adelantito como que hay algo vamos para allá vamos a ver aquí a mano izquierda como que hay algo vamos a echar un vistazo pura basura pura basura vamos a continuar vamos a irnos por acá vamos a darle por acá ahora miren hay una hay una cita ahí para que vean lo que está aquí está bien bonita tiene agua pero está bonita eso es que vamos a llevar así se puede se puede doblar creo ahí que se vaya bueno ahí vamos poco a poco poco a poco poco a poco estamos consiguiendo cositas estamos levantando las cositas que estén que estén mejorcitas vamos a entrar vamos a ir por allá y vamos a entrar vamos a ver por acá que hay que hay por acá que es eso mi gente por 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 aquí di que por aquí di que han tirado una una grabadora o radio no sé cómo le llamen ustedes miren se ve bien bonita esta sí nos la vamos a llevar por acá esa sí esa me gustó bien está bien bonita esa grabadora vamos a continuar por acá andamos en Collins así se llama la calle aquí Collins vamos a dejar que pase ese carro y vamos a continuar vamos a entrar aquí a ver qué hay vamos a entrar aquí a ver qué hay por acá vamos a ver por aquí digo que hay unas cajas hay unas cajas por acá vamos a chequear que tienen vamos a esperar que pase que pase ese carro para ir a chequear qué es lo que tienen esas ahí viene otro carro vamos a vamos a esperar y luego vamos a chequear ok vamos a chequear a ver que si tienen tiene algo bueno o no una camita de niños órale miren son son pañales para niño son pañales creo miren y están en las cajas están nuevos vamos a llevarnos están nuevos no están ni usados hay otra por acá vamos a meterlo por acá este está roto ahí los demás están buenos por acá que hay aquí hay una caja que está está llena no sé qué tiene pero vamos a llevárnosla y vamos a revisar a ver qué tiene que se vaya ahí y si fue bueno que haya parado miren varias cajitas llenas de de pañales de niño en buen estado sin usar y todo y pues qué les digo estuvo bueno que haya parado de verdad que sí bueno vamos a darle un poquito más para adelante a ver qué más encontramos y pues vámonos vamos 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 está haciendo un calor bárbaro ahorita un calor que híjole hombre está bien yuca ahorita puchica estos estos calores sí de verdad que sí lo agotan a uno bastante y eso es que apenas empieza el calor aquí en la Florida y pues ahorita ya vienen los tiempos difíciles del calor y pues a soportar el calorcito ir a la playa a la piscina y a disfrutar del verano pues aquí andamos en la búsqueda mi gente estoy grabando aquí en en la Florida Estados Unidos por si acabas te preguntas este gracias ahí por estar viendo mis videos muchísimas gracias gracias por el apoyo este cada día pues nos sumamos más amigos en este en esta página de YouTube y pues gracias a ustedes que se están uniendo de verdad que sin ustedes pues la página no sería nada y pues agradecido con cada uno de ustedes y recuerden que al final del video estaré mandando saluditos siempre dejen su comentario por ahí porque estaremos mandando saludos si no te saludo en el siguiente video pues te saludo en el otro porque son bastantes personas de que les mando su saludito no las puedo saludar a todas de un solo porque el video se hace larguísimo y pues no queremos eso ok pero siempre estaremos mandando saluditos y sobre todo pues siempre humilde siempre a como empezamos así seguimos mi gente echándole ganas y siempre con la humildad porque recuerden que cuando nos muramos no nos vamos a llevar nada 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 si siempre hay que ser unas personas siempre siempre bien claras y siempre sobre todo humildes si aunque tengas lo que tengas pues que bueno que si tienes mucho que bueno te has esforzado y has trabajado mucho por ello pero siempre no hay que ser más que otra persona siempre hay que ser derecho derecho si bueno vamos a vamos a continuar mi gente y a ver que más encontramos ok seguimos miren la chulada ahorita voy a venir por él voy a venir por él ahorita mismo nomás voy a dejar esas cosas y me lo llevo ahorita lo voy a decir a la señora que lo voy a colocar allá en su patio para yo venir por él miren que bonito que bonito es un samsung vean es un samsung pero si me encantó me encantó ya saben pues mis pilas bendiciones y aquí andamos con todos los poderes y nos vemos para un próximo video ya saben denle like a la página de facebook y nos vemos ya saben ahí Osvaldo Rodríguez 502 en facebook vivito los quiero y nos vemos para un próximo video bueno mi gente aquí estamos mandando los saluditos del día de hoy ya saben siempre pilas positivos comenten el primer comentario y mandamos tu saludito un saludito para yo soy Vulcana hasta Perú saludos hasta Perú un saludito a Magdalena Salazar un saludito a Graciela Morales un saludito a Jairo Villegas Jiménez un saludito a Jessy Sierra saludos a Norma Pérez José Antonio Cárdenas Rivera saludos un saludo ahí a Antonio Arellano un saludo a Mayra Morge saluditos a José Antonio dice por ahí Guadalupe Ramos saludos tenemos a Daniela Río Queen King King Sosa saludos tenemos a Jorge Chávez saluditos mi amigo tenemos a Nicolás Olivera Gabriel Santos saludos mi amigo Snyder 100 siempre apoyando mi amigo Snyder buena onda tenemos a Ana Cerón saludos tenemos a Caliches López saludos amigo Caliches ya sabe siempre pilas positivo mi gente ya sabe dejen su comentario comenten comenten aquí en el primer en el primer comentario ya saben mandamos un saludito pero vamos a mandar saluditos por aquí también tenemos a Eduardo Cross tenemos a mi amigo Eduardo L Eduardo saludos tenemos a Heidi Cardona saluditos Alicia Hermelinda tenemos a María González tenemos a Bonjur Costa Rica saludos hasta Costa Rica tenemos a Elías Blox tenemos a Tlamanti Martínez saludos Carol Contardo saludos Alicia Hernández Chapín Diez ahí tenemos a Chapín Diez también Nachus tenemos a Nachus José Gregorio Reyes Lunar saludos Manu Quinto saludos Graciela Morales saludos Jonathan Piñero saludos María Osorio saludos María Armendari saludos Jorge Hernández saludos Jario Villegas Pita Romero Bianca saludos saludos a mi amigo Luis Mahugo hasta Canarias España saludos a mi amigo Carlos García saludos a María Teresa Ardu saludos saludos mi gente ya saben siempre vivitos comenten comenten que estamos mandando saluditos tenemos a mi amigo David Rodríguez Miriam Nena saludos saludos J.B.A. J.B.A. saludos J.B.A. saludos Alexis Eduardo saludos Raquel Cáceres saludos Miguel Vázquez saludos María de Los Ángeles Carrillo saludos Betty Regalado saludos Amabilia Barbosa saludos Ivana C saludos Porfirio Doc saludos Miguelina Gutiérrez saludos Rosa Hernández saludos saludos y bendiciones mi gente ya saben pues comenten y mandamos saluditos tenemos a Justina Lazo saludos Noemí Salazar saludos y ya saben mi gente vivito los quiero este ya saben si se te hace se te hace aburrido los saludos nomás bríncatelos y no los veas y también les quiero les quiero recomendar mi página ya que estamos por acá mi página de Facebook ahí está miren mi página de Facebook se la recomiendo para que vayan le den like y me sigan en esta página de Facebook ya saben pues nos vemos para un próximo video no 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 no